9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la lotería Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo 0989 para hoy 5 de julio del 2022 y el número ganador para Julón anoche es 3, 7, 4, 3, 37, 43 le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto es correcto 3743 efectivamente el número ganador de Julón anoche es el 3743 no olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos La Perla lo tiene todo, feliz noche